No te creas tan importante Yo estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Pero claro, pues sin tiempo y mejor Siento que me muero por mi muerte Y esto ya se terminó No te creas tan importante Hoy me lo cae por todo Y las piezas más fuertes al niño de ahí ¡Pum! ¡Ya vamos! ¡Pum! 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 Hola, ¿qué? Es la fiesta está empezando Las parejas están llegando Solo yo estoy esperando Ven a mirar que fui Vamos a ir a dar Te vas a usar La cruz Para aparecer No te pareces a cantar Te vas a usar Te vas a usar Estas tierras están empezando Las parejas están llegando Solo yo estoy esperando Ven a mí, aquí estoy Y vamos a bailar Reba, yo ya no oí Para gozar Para el amanecer Yo me voy a comenzar Yo te invito a bailar Las palmas, las palmas Me voy a comenzar Yo te invito a bailar O voy a comenzar Yo te invito a bailar ¿Qué va, yo? Me voy a comenzar isses El aplauso para los goleos de Pucca El dominado de Tebeco, Don Franco, nena El alma de la fiesta ¡Pero las manos no se escuchan! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!